Baila, goza, baila, goza Escucha, producción de Mochilitas en la Copa Nidalgo Quiero regalarte este anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Quiero regalarte este anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Estás escuchando a mi grupo Cucurs Bailale con el internacional sonido tornado Enrique Álvaro y Alexander Rodríguez ¡Sellán Hidalgo! ¡Sellán Hidalgo! Esto se va para el internacional de Mochilitas en Nabi ¡Sellán Hidalgo! Carlos Andrade del Vagabundo ¡Baila, goza, baila, goza! Quiero la ternura de tus lindos ojos llenos de felicidad No nos pierdas nunca este regalito que lo hice con amor Quiero la ternura de tus lindos ojos llenos de felicidad No nos pierdas nunca este regalito que lo hice con amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Esto se va hasta el estado de Georgia Para el Cholito PNL Desde el Manantial y el Vizcán Hidalgo Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Y el original de Mascálito De Benjamín Acosta Hay las velas llevadas